Los padres de esta niña serán llevados ante un juez cautelar a las 5 de la tarde de este lunes en la zona de la guardia. El delito sería infanticidio en grado de tentativa. La noche del domingo, investigadores de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia procedieron a la aprehensión del padre de la menor que actualmente se debate entre la vida y la muerte en un hospital de Santa Cruz. La Fiscalía ordenó también que la madre sea llevada hasta la policía de la guardia. Por orden del fiscal de la guardia que supuestamente tiene indicios sobre los papás, ahora mismo no se puede afirmar quiénes son los autores, lo que pasa es que la información es confusa. Por el delito de tentativa de infanticidio, ambos padres estarán en las próximas horas delante de un juez cautelar del municipio de la guardia. El Ministerio Público se alista para presentar las pruebas que consiguió la policía. Incluso hemos escuchado a otros familiares que en el momento de los hechos al parecer tampoco estaban los papás, o sea hay mucha confusión, ya, entonces justamente ahora se va a realizar una audiencia en la guardia. Los padres son los responsables, son menores, pero la investigación es la que va a determinar la culpabilidad y la autoría de lo que ha sucedido. Lo que aún se desconoce es que utilizaron los agresores para causarle las lesiones graves a la niña.